Santa Marta Seguros, buenos días. Jefe. Me mandó a llamar. Como a Reynoso lo están jubilando, yo personalmente recomendé que le dieran el cargo a usted. ¿No sabías que ese puesto era mío? Ahora no me falle, Tapia, ¿eh? Aunque sea una zona de frontera, hay un montón de productores rurales, tenemos una buena cartera de clientes. Puede estar absolutamente tranquilo conmigo. Lo vamos a extrañar a Reynoso acá. Te voy a dar la habitación del... Puede estar una sola noche, así que está todo bien. ¿Una sola noche? ¡Eso! ¡Eso! ¡Fuego! ¡Vamos con el agua! Vamos que no tenemos camioneta y dos incendios más de coches en el pueblo. Cuatro autos incendiados es demasiado. Son siete los autos, en verdad. Cuatro son los nuestros, jefe. Hay que pagar, lamentablemente. Ah, no, pero usted no entiende nada. Le voy a presentar al doctor Mendizábal. Él es uno de los importantes productores de esta zona. Además, fue diputado. Es un día nada más, un día más y estoy de vuelta. Cerveto, inspector del Banco de Seguros. Y no vio nada, nada, nada. No vi nada de nada. Nada extraño, ¿no? No, nada extraño. Ah. ¿Nadie vio nada? Esto para mí lo hizo alguien de afuera, porque esto acá no pasó nunca. Como raro, ¿no? Bloqué. Hola, señor gerente, lo estaba esperando. Usted va a arreglar todo, porque es un buen tipo. ¿Qué pasa, Tapia? ¿Se te complicó el partido? ¿Conoce la teoría de los vidrios rotos? Usted debería preguntarse cuántos vidrios rotos hay en esta historia y por qué. ¿Las rodillas están sanas? Sí. Bueno, aprovechá a caminar. Mientras están sanas. Y se revuelca, 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 revuelca. ¡Se revuelga! ¡Se revuelga!